hola chicos como estamos espero que estén súper súper bien les comento que vamos a continuar ya con nuestras clases de música esta es ya la segunda parte entonces quiero preguntarte qué tal qué tal te fue con la primera clase si te pareció interesante si pudiste aprender mucho te comento que cualquier cosa si algo te resulta como para poder volver a investigar a poder saber siempre sin problema estoy abierto a eso si en esta segunda parte lo que quiero analizar ya contigo es ya sabiendo que siempre lo que es la afinación de nuestro instrumento lo que es la gimnasia lo que es la escala musical que siempre es muy importante la técnica que nosotros vamos a utilizar y también los repertorios y estas son tus clases de música por internet si todavía te cuesta imaginar tu instrumento te recomiendo que me escribas también abajo para poder saber si yo sé que yo paso un vídeo también para poder explicar y cualquier cualquier inconveniente porque cosas me puedes preguntar de vuelta y estoy abierto para eso así que para que tengas en cuenta eso así para la gimnasia musical como siempre te recomiendo que podamos empezar con lo que es la mano derecha nuestra mano derecha y que podamos tener todo bien flexionado bien los dedos y todo bien esto tiene que estar son las falanges de nuestro instrumento de nuestra de nuestra mano que tenemos que siempre tener bien doblado si por lo general éste quiere estar de esta manera así entonces eso hay que cuidar y también el pulgar si el pulgar tiene que estar doblado también si tiene que estar bien doblado para que se pueda después si no si está hueco entonces se quiere quedar así un consejo que te puedo dar cuando estás empezando también a tocar con el instrumento es que en vez de poner el pulgar acá arriba en este lugar puedes poner también acá abajo y las otras posiciones todos bien puestas y entonces tu pulgar tu pulgar va a estar entonces de esta manera pero va a estar un poco doblado ahí entonces para poder agarrar eso es muy te ayuda mucho también para tu práctica cuando vas a tocar si entonces vos cuando estás tocando te puedes concentrar más también en las otras posiciones también que puedas ir platicando si otro ejercicio otro ejercicio muy importante también para la mano derecha que podemos ir practicando es creo que ya habíamos practicado este poner acá y hacer la flexión de nuestros dedos y para que esté lo más flexible posible siempre si esto es muy importante que vaya practicando si que se vaya flexibilizando también el pulgar también que esté bien por lado también acá si y el otro ejercicio el ejercicio individual si estás haciendo estos ejercicios estos son muy importantes para que tu mano tu mano y tus dedos todos estén bien bien flexionado cuando estás tocando porque de nada sirve tocar con el instrumento todo ahí todo duro entonces eso hay que tratar de evitar con el tiempo cuando nosotros ubicamos tenemos que entender que esta parte es como un yo te lo digo a los chicos como el la boca de un perro y que agarra el hueso y que tiene que ser una forma con la que vos agarres y que se pueda sostener el instrumento desde acá sí entonces contarle que más adelante podamos hacer esto sí porque porque esto es muy importante porque nosotros más adelante nuestra mano esto vamos a mover vamos a tener muchas tiene que tener muchas flexibilidades y entonces por ahora nosotros estamos ubicando la mano acá sí porque estamos tocando todavía notas largas la primera clase vimos que nosotros estábamos aprendiendo lo que era la cuerda red y la cuerda labra la cuerda labra para hoy te quiero dar un ejercicio que puedas practicar con todas las cuerdas y acuérdate siempre que tu pulgar puedes poner acá y puedes ir tocando acá así entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a empezar a tocar todas las cuerdas para que puedas practicar y para que puedas también aprovechar eso sí empezamos y sería la cuerda sol la cuerda sol la cuerda la cuerda la cuerda la cuando hacemos este ejercicio quiero que hagas conmigo también el con las notas y nos vamos a empezar con el sol vamos a tocar cuatro tiempos vamos a tocar largo y vamos a hacer también una cosa vamos a decir las notas mientras estamos haciendo así porque porque nosotros como lo había dicho la clase basa todo está en nuestra mente si nosotros cuando aprendemos un instrumento cualquiera que sea siempre tenemos primero que hacerlo mentalmente y nosotros que estamos haciendo con esto estamos tocando y estamos diciendo también las notas entonces sería 1 2 3 4 굉장히 largo af ещё hay paramétductos vamos a Missionario en y v y y y 6 en qué nos ayuda esto en que nos ayuda estos ejercicios por lo general nosotros cuando estamos empezando por lo general lo que hacemos es tocar las cuerdas al aire todavía verdad entonces conocer el nombre de las notas y también entonces poder tocar también ahora vamos con lo siguiente que sería hacer un poquito más rápido nos estábamos haciendo en cuatro cuatro tiempos que era la redonda y ahora vamos a hacer en blanca así vamos a hacer dos tiempos 1 2 3 4 no no te das cuenta que cuando hacemos por ejemplo la nota sol es muy grave sí y la nota mí por ejemplo ni yo no puedo más cantar pero es como el mosquito es el sonido entonces hay mucha diferencia sí y cuando vos estás solfeando cuando estás diciendo las notas también eso te ayuda para poder mentalizar de cuáles son las notas musicales que nosotros estamos tocando así entonces eso es muy 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 importante que vayas aprendiendo ya también si vamos con la siguiente parte si vamos ya con lo que sería el all four string nosotros nos quedamos ya en lo que es el 1 hicimos el 2 el 3 el 4 ahora vamos a ir con el número 5 y vamos a darnos cuenta que estamos usando la cuerda re la cuerda la estas dos cuerdas y te acordás te acordás que el re estaba debajo super debajo estaba acá el re entonces en esa línea y eso nos cambia así cuando vamos a tocar violín siempre va a ser el re eso nunca va a cambiar se tiene tiene que saber bien si después en la que está en el medio si en la que está en el medio acá eso nunca cambia así nunca 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 les prometo lo que cuando nos relemos en el violín cuando estamos tocando en la clave sol nunca cambia esa nota así así que vamos primero se acuerdan que hacemos primero el solfeo y después tocamos con el instrumento así que vamos bueno hacemos el solfeo si hacemos el solfeo de el ejercicio número 5 si te das cuenta que acá ya tenemos ya lo que son las negras que son las notas que están pintadas y las blancas que son las notas que están sin pintar verdad hay una pequeña diferencia siempre el re cuando es cuando estaba como negra quiere decir que va a ser un poquito más rápido y cuando es con la blanca tiene que ser un poquito más más lento así entonces hacemos el solfeo tenés tu libro de all four sin y vamos a estar haciendo así un dos tres cuatro re r r r la Repetimos. la 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 re 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 hacemos ahora con el instrumento, ahora tu violín y vamos a empezar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10 genial, genial, super bien, ves como así aprendemos el instrumento y primero hacemos el solfeo y después tocamos con el instrumento, acordate que con el solfeo hay que decir las notas Hay que decir y repetir, 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 repetir para que se nos quede en nuestra cabeza, ¿sí? Incluso te das cuenta que se queda el nombre de cada nota musical, ¿sí? Se nos queda el nombre y también la entonación. Escuchando las notas ya se nos parece, ya medio conocido, ¿sí? Entonces eso también te ayuda mucho el solfeo, ¿sí? Vos más adelante vas a poder reconocer muchísimas notas musicales solamente escuchando, ¿sí? No solamente tocando, sino que solamente escuchando. Yo te digo que es una habilidad que tienen los músicos, que es muy, muy lindo y muy bueno. Que pueden aprender, por ejemplo, alguien está cantando lejos y uno se da cuenta. Ah, no, este está cantando en la nota tal, en la nota tal. Entonces eso es algo muy increíble realmente que podemos aprender con esta clase de ejercicio, ¿sí? Ejercicio número 6 de All4String. Entonces tenés tu partitura y vamos a estar solfeando, ¿sí? Un, dos, tres, y... Re, 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 la, 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 la 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 re 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 la 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 re re hacemos ahora tocando la 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 de En los anteriores ejercicios vimos que estábamos haciendo cuatro veces las negras, cuatro veces las blancas por cada nota Ahora si te das cuenta en el número 7 ya estamos haciendo ya dos veces cada uno, va cambiando un poquito, va siendo un poquito más complicado para jugar con nuestro cerebro también Entonces para que no se acostumbre a solamente unos cuantos ejercicios Vamos entonces al número 7 y quiero que eso fue conmigo, ¿sí? Hacemos Ejercicio número 7 1, 2, 3, 4, Re, Re, La, 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 Re 1, 2, 3, 4, Re, Re, La, 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 Re 1, 2, 3, 4, Re, La, La, Re, La, La, Re Te das cuenta que cuando vamos subiendo me está costando más saber de memoria, ¿sí? Es porque cada vez se va complicando un poquito más así Pero eso es muy importante porque nuestro cerebro entonces no es que se acostumbra a una sola forma Entonces vamos a ir avanzando, vamos a ir avanzando Hacemos ahora con el instrumento, ¿sí? Hacemos con el instrumento Ejercicio número 7 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... Ejercicio número 8, ¿sí? Solfeamos... 1, 2, 3 y... D, 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 D La, la, la... La, la, la... D, D, D La, la, la... D, D, D D, 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 D La, la, la... La, la, la... D, D, D La, la, la... La, la, la... D, D, D Hacemos tocando, ¿sí? 1, 2, 3 y... 4 1, 2, 3 y... 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 3, 4 y... 3, 4 y... 4, 5, 6, 7, 7, 8 ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos viendo lo que es la música de Que los cumpla Feliz, sí? Lo que les quiero recomendar también, ya que estábamos practicando con esa música, es que se complementa mucho con lo que él estaba diciendo hoy, sí? Se complementa muchísimo, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos tocando música, nosotros, en realidad nuestro lenguaje son las notas musicales, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber que cuando nosotros tocamos el instrumento, por ejemplo, si queremos cantar Que los cumpla Feliz a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro amigo, por lo general le cantamos... Que los cumpla Feliz, que los cumpla Feliz, en tu día dichoso, que los cumpla Feliz... En el lenguaje de la música tiene otro significado, nosotros en vez de decir las canciones como están, nosotros las transformamos por las notas musicales, ¿sí? Entonces, cuando vamos al repertorio, es importante que nosotros sepamos las notas musicales que vamos a usar en esta música Nosotros en música tenemos siete notas musicales, ¿sí? Siete notas musicales, y nosotros vamos a usar unos cuantos de ellas, ¿sí? Nosotros ya sabemos ya el re, ¿verdad? El re que nosotros utilizamos en nuestro instrumento, utilizamos el re Entonces, yo quiero que se ofrecen conmigo, ¿sí? Ligas las notas y después más adelante vamos a ir ya entendiendo ya cómo aplicar eso en el instrumento, ¿sí? Entonces, las notas son... Re, re, mi, re, sol, fa Re, re, mi, re, la, sol Re, 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 si, sol, fa, mi Do, do, si, sol, la, sol Entonces, repasando de vuelta, tu afinación siempre es importante También la gimnasia de tus dedos que vayas practicando yo también Después, tu ejercicio de All4Stream que vayas practicando también Y también el ejercicio de que los cumpla feliz, ¿sí? Y nada, muchísimas gracias por estar siempre Y cualquier duda, cualquier consulta, me puedes comentar acá abajo sin problemas, en serio Y bueno, desde ya, muchas gracias, nos vemos Y que tengas un muy buen ensayo y sigas practicando tu instrumento Chao, nos vemos Chao 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 Chao